Hola mis picuditas hermosas, bienvenidas una vez más a este nuestro canal, yo les doy la más cordial bienvenida como en todos en todos mis videos y pues esta vez les traigo un videito de compras, si por fin un videito de compras que ya saben que yo pues compro poquito y a veces se me olvida la verdad y nunca les traigo videos de compritas que yo hago pero esta vez les voy a hacer un videito cortito, no son muchísimas cosas pero quiero compartirles con ustedes lo que he adquirido últimamente bueno no últimamente sino que ya ha sido de varios, como de dos meses para atrás y también quiero compartirles con ustedes unos regalitos que me han llegado de unas amigas super queridas y que como siempre digo me siento super afortunada porque no por los regalos que me dan sino por contar con esas personas, amigas que piensan en mi para darme un pequeño detallito verdad y pues yo se las voy a compartir y ya saben que no es con el afán de presumir ni nada por el estilo simplemente queremos hacerlas cómplices y partícipes de una felicidad inmensa que nos brota de aquí del fondo de nuestro corazoncito y pues bueno mis picuditas chulas preciosas vamos a empezar con el video pero antes quiero decirles que esta que traigo es una peluca, una peluca así toda chirga, toda grandotota y pues como no me gustó así salir con toda la cabeza así esponjada pues opté por hacerme unas trencitas así y si tú quieres saber como hice este look, pues aquí miren aquí en este video está como es que yo hice estas trencitas que no es la gran cosa verdad, pero pues para no salir ahí toda llena de este, de así con la cabeza bien grandototota pues eso me hace algo muy como chido, relajado para estar aquí con ustedes enseñándoles unas cositas y pues bueno ya vamonos de voladisísima y vamos a empezar con, que empezó voy a empezar con esta brochita que yo quería un montón, un montón que se la he visto a varias chicas de aquí de Youtube y yo la quería, estoy hablando de esta brochita para como para contornear o para el polvo, para el iluminador y todo eso que es la de Elf que viene así, yo la encontré en Kmart y me costó solo 10 dólares que viene así miren ay miren ya muero por usarla pero no la quería usar hasta hacer este video y pues vamos a sacarla así viene miren, así es, así está la brochita, está súper tupidita, súper tupida y súper suavecita para poner acá, no pues la vamos a usar para lo que uno quiera verdad, pero pues esta es ya la voy a usar, por fin, por fin la voy a usar, ahí les estaré contando que onda con esta brochita de ese Elf, así viene y pues deja el paso esta para acá, otra cosita que les voy a enseñar es unas brochitas que son estas, estas yo me las encargué por la página de AliExpress si tengo el licho voy a dejar aquí abajito en la casita de información y estas son como una réplica de las del Real Techniques que vienen así miren a estas ya les quité la, a esta, vienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis brochitas que vienen así están súper suavecitas la verdad, miren esta que es la de lengua de gato esta que es para, para el delineado, esta que es para el polvo, miren que suavecita la estas también suavecitas, esta que es como para difuminar, esta como para la base y esta que supone que es para difuminar, difuminar pequeñas áreas o para algo mojado miren que bonitas y pues esta no me acuerdo cuánto, me costó como seis dólares creo y vienen así, también porque ya saben que a mí me gustan mucho las brochas y pues la verdad me encantaron y ya las voy a usar esta brochita suelta que es de Vivas Professional, esta la compré en una tienda de un dólar y esa es esta, miren, así viene y es como para delineado, así viene, es biselada pero está súper suavecita como para el delineado, aquí, de gel que estoy practicando mucho me gustó y solo me costó un dólar, así viene, así, hay algo que yo quería un montón, un montón un montón y que me estaba aguantando las ganas y toda la onda y que se la había visto a varias chicas aquí en YouTube, es esta paletita que me vino así, es la Revelet 2, que es esta, miren es esta paletita que está aquí, ay yo la verdad la quería un montón y no me quise quedar con las ganas y pues ya por fin la tengo, aquí está y pues viene así, es la delineado, viene con su protector de plástico y pues es esta, que ustedes ya la conocen, ya la han visto mucho por aquí por YouTube y pues está preciosa, preciosa, que es esta paletita, no trae espejo y pues esta está así, la verdad que, wow, me encantó, me encantó, me encantó y pues ya les estaré, ya les estaré trayendo un look con esta paletita chula porque la verdad está bien mona este fue para mi cumpleaños que yo me la agarré este es mi paleta de chocolate bombón que ya la han visto mucho también por aquí y pues viene así viene con su, con su papelito este que es para que te guíes de las sombras que trae o los looks, perdón y pues la paleta viene así huele riquísimo a chocolate con su espejo y pues viene así, ustedes ya la han mirado ya saben cómo es y pues por fin, por fin ya la quiero usar ya la quiero usar mi paletita así está ya saben, así viene, súper bonita hasta por fuera de la caja todavía huele a chocolate ya les había hablado yo de esta paletita de para contornear que viene así, que es de la marca Profusion que esta yo la adquirí en Rose aquí está el empaque pues me ha gustado tanto esta y la he utilizado tanto, tanto, tanto que la vez pasada que fui me adquirí esta que es la de rubores esta viene así es totalmente igual que esta solamente que esta es de para contornear y esta es para lo, solo de rubores y está súper bonita pigmenta súper padre está súper bonita súper chula no sé si se mira pero pues me ha gustado mucho también y pues es el mismo precio 5.99 ahí en Rose aquí tiene el precio y pues viene así es de la Profusion Profusion y pues también este otra cosita que me que he agarrado han sido las pestañas ustedes saben que últimamente he estado utilizando estas pestañas que son las Ifulash así así se llaman estas son las que me han estado preguntando mucho en la mayoría de mis videos que cuáles pestañas son las que estoy usando y son estas Ifulash son las que traigo ahorita son estas y pues la verdad las es difícil conseguirlas porque no las he no las he podido conseguir otra vez así que volví a ir a la tienda donde yo las consigo que es en el centro de mi ciudad y encontré solo un un par de esas que son estas este solamente este y realmente me gustan porque están súper dramáticas y súper bonitas pero lamentablemente no he vuelto a conseguir más y ahí en la misma tienda pues estuve mirando ahí otro tipo de pestañas y de todo y encontré estas que se llaman Seal que son así estas que también me súper encantaron que están súper bonitas miren qué bonitas miren qué bonitas están estas me gustan porque están como largas y no están tan dramáticas pero luce el ojo súper padre así están no tienen nada más que dice WSP que están así y pues de estas me conseguí cuatro solamente cuatro porque también no había muchas pero quiero que vean qué bonitas están estas así que me adquirí solo estas y pues uno de las de estas de las que me encantan para los look así como estos que miren qué bonitas no se ven tan tan dramáticas pero lucen tan bonitas en los ojos que estaré en busca de más de estas así que solamente estos son los pares que me agarré nada más y pues también me conseguí este labial del Milani que ya saben que son los nuevos mate y pues ay me encantó me fascinó yo solamente compré este que este es un tono como naranja súper bonito que el tono es déjenme ver cuál es el tono es el 13 craze 13 craze aquí dice miren 13 craze no sé si se alcanza a mirar y pues es este tono que ven qué bonito está súper chulo 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 y duran wow me sorprendieron estos porque duran demasiado y se aplican súper bien son suavecitos no 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 me encantaron yo solamente agarré este para probarlo y la verdad que sí me fascinó me encantó también me conseguí este que es de la marca Italia que también es mate este es así es este tono nude súper bonito vean me gustó también mucho miren es este no sé si se alcanza a mirar es este tono súper chulo también muy bonito sí me gustó pero no digamos que me encantó como el de Milani realmente el de Milani me súper encantó así que este me gustó sí está bonito y pues sólo compré uno para probar y pues sí está bonito el tono muy lindo pero no es así que me haya encantado tanto y los que sí me han fascinado y me han encantado súper wow son estos que son los Last Splash así de esta línea hay que ya vieron en mi video de favoritos que yo compré uno y me quedé súper enamorada de un magenta y pues fui a la tienda y me agarré estos dos así porque estoy ahorita como la onda como los cafecitos los nude así súper chulos y este miren qué bonito es y dura wow también miren es este súper bonito que está se llaman Last Splash y este es el tono ay no tiene tono wow no tiene tono no no tiene o creo se lo arranqué no sé es el 14202 14202 viene por número sí y este es el 14201 Vicente ah no inocente inocente como inocente algo así y este también es un tono nude súper chulo vean qué precioso está este labial es este vean qué preciosidad está súper bonito y todos pues son mate me han encantado estos aquí les voy a poner el nombre es de la línea Lick Couture así así viene de los Last Splash y estos sí me han fascinado mucho y creo que sí seguiré comprando estos están alrededor como de 10 dólares como no no sé si no la verdad no lo recuerdo voy a tratar de investigar bien y les voy a dejar en la cajita de información porque no recuerdo cuánto me costaron y pues también allí en esa tienda me conseguí esta paletita de de LA Colors que viene así que es ya saben la de contorno que trae su plastiquito así y pues me han dicho que está súper buena y toda la onda realmente no la he probado y pues así está ya cuando la pruebe pues ya ya me la han recomendado mucho y pues no quise quedarme con las ganas y pues fui y la adquirí creo que me costó como 7 dólares esta así está súper bonita así así a primera vista se mira súper buena pues vamos a ver qué tal funciona y pues después también ya saben que que gracias a Janet Puga amiga chula un besote un abrazote que ya saben que Janet ella es pura tentación con ella ya saca videos de compras de cositas nuevas y todo queremos todo queremos y pues gracias a ella y a mi amiga Blanquist me adquirí mi paleta de contorno de Profusion que viene así que no la he usado no la he usado que viene con sus brochitas ya saben y es la de polvos que viene así no la he usado solamente la he testeado así viene ya la estaré usando muy seguido aquí en mis tutoriales y pues bueno vamos a ir con unos regalitos así ya rápido porque ya es todo lo que han sido de mis compras y pues quiero enseñarles unos regalitos que este regalito fue de mi amiga Blanquist hermosa chula muchísimas gracias ya todos lo vieron por Facebook porque yo lo poste en Facebook ella muy linda me regaló esta playera que aún no la he usado porque quería grabar primero este video y me regaló una playerita así que es de la Victoria's Secret que dice pink así viene miren que chulada así y es una básica súper bonita súper aquí para andar bien relax me gustó mucho muchas gracias amiga y con esta también me regaló esta paletita de Anastasia el contour kit de Anastasia que viene así que ya ustedes ya se la saben de memoria y pues es esta paletita viene con su protector ya saben y es este para contornear en polvo que ya muero por usarla también pero quería esperarme este video para que ya la pueda usar así que por fin tengo mi paletita de Anastasia ya también lo vieron mucho porque ella grabó video y lo posteó en Facebook y pues aquí está este fue regalo de mi amiga Blankis Blankis chula muchas gracias amiga porque tú siempre bien buena onda conmigo gracias se te agradece y también otra cosita que me regalaron fue esto que esto fue un regalo de cumpleaños de mi amiga Violeta Violeta amiga hola muchísimas gracias de verdad tú sabes que te lo agradezco mucho porque pues tú te tomas la molestia de comprarme algo así siempre estás pensando en mí siempre estamos ahí comunicándonos por Whatsapp y pues ella me regaló ahí venía esta paletita que es de la Gwen Stephanie que es esta que es la de rubores que viene así se las voy a enseñar que está súper bonita neta que está súper chula y pues viene así esta paleta y al abrirla trae su protector de también y pues viene así ya también la han visto mucho aquí en YouTube y pues es esta de rubores ay que la verdad está súper bonita 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 y pues está así ya la conocen muchísimas gracias Violeta de verdad te lo agradezco y pues este fue de regalo de mi cumpleaños también ella no crean que hay para todo no 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 también me regaló este que es que es este es un polvo es un rubor así de knits que viene así miren déjenme lo abro así viene es como un dice hombre blush hombre blush que viene así como degradado que está así no sé si se alcanza a mirar así viene miren qué bonito es este de la knits así está súper bonito este muchísimas gracias amiga chula y también venía este otro que es también un rubor que es de Lorac así que este es un este un tonito como bien bonito como rosa miren viene así y dice espectre espectra este es así está bien chulote así que ya tengo dos rubores más me regaló puros rubores porque son los dos rubores y la paleta esta de rubores que ya saben que ya me surtió ya me surtió bien de rubores gracias violeta se te agradece mucho ya sé que ya te di las gracias y pues mil 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 gracias más y también chicas el día de ayer me llegó este paquetito por correo este me lo mandó mi amiga esta Janet Puga ya saben que Janet es una chava súper buena y pues ayer me llegó esto de antemano muchísimas gracias amiga ya te las di las por facebook por instagram y también te mandé un mensaje privado muchísimas gracias y pues ella me mandó aquí venía esta de Adara que este es un iluminador es que ay ella lo sacó en uno de sus videos y a mi me encantó me fascinó digo ay que lindo se ve viene así que es un iluminador que miren que chulada de iluminador de verdad les voy a hacer aquí un mini swatch miren que bonito está no sé si se alcanza a mirar es el que traigo ahorita puesto me lo puse y este es el que ella dijo que se llama soft and gentle como el de MAC si exactamente se llama como el de MAC está súper bonito muchísimas gracias Janet te agradece mucho y es de Adara así está también me mandó esta paletita que es de la Prolux que es también de contorno ya la mire ya la mire también ya todo y viene así es de de correctores así viene miren trae uno para iluminar y los demás con correctores miren que bonita estas son marcas mexicanas chicas y así se llama es de contour pero es de la Prolux así que también me ha encantado mucho muchas gracias también chicas venía este este es un polvo mineral dice lasting finish de Adara también ay este también está súper bonito de verdad viene así así miren y dice classic beige es el tono classic beige y pues ideal para sellar el maquillaje y el corrector me gustó mucho muchas gracias también venía ahí no que me surtió me surtió también venían estas estas dos sombritas esta de Adara que es un tono cafecito dice Diamond así viene Indo y Diamond algo así y esta de Julia Sánchez esta de Julia Sánchez déjenme la abro esta de Julia Sánchez ay miren que chulada esta es la de Julia Sánchez y ya saben que estas son marcas mexicanas y pues Janet compartió conmigo muchísimas gracias amiga y esta que es como un tono cafecito se llama Diamond Collection 05 es esta y pues muchísimas gracias Janet ay yo siempre te doy muchas 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 gracias verdad y también venía este que es de Julia Sánchez que es una sombra en polvo como un tono naranjita que viene así que está súper bonita y también venía este este labialín de Leble no sé es de la marca Anlet algo así y pues es este tono se los voy a poner aquí abajito es mate también miren miren que chulada es este ahí se mira y pues eso es todo chicas muchísimas gracias Janet de verdad que yo quería probar estas cositas muchísimas gracias por pensar en mí y pues parece poco pero la verdad es mucho y gracias por compartir yo les voy a dejar el canal de Janet aquí abajo o si no les voy a dejar el de unas compritas donde enseña estos varios productos mexicanos para que vayan y chequen y se enamoren porque de ver uno se enamora de todo la verdad y pues esto es todo chicas preciosas chulas mis picuditas lindas son unas pequeñas compritas oh no 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 también no les enseñé que me compré este este es un primer de la Make Up For Ever que este me lo recomiendo mucho mi amiga Blanquiz blanca ya lo tengo ya me lo compré que es este es el Step One así miren ya lo tengo vamos a ver que funciona este es dice es una base matificadora es para matificar es para matificar la piel porque yo tengo piel súper grasosa y pues esta también la conseguí en Sephora esta recomendación de mi amiga Blanquiz gracias amiga pues ya la tengo voy a conseguir también el otro que es para minimizar los poros pero pues mientras me agarre este y pues ahora si ya es todo 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 yo me aloco porque tengo aquí todo un regadero y no sabía por dónde empezar y pues bueno mis picuditas antes de irme quiero mandarle unos saludos muy especiales tengo muchas personas a quien mandarle saludos pero no tengo mucho tiempo para mandarle a todas así que voy a mandarle saludos primeramente a Perla Núñez Perla un beso y un abrazo a distancia muchísimas gracias por ver mis videos por estar pendiente de cuando subo ella dice que es mi fan número uno a ver si es cierto ella me ve desde México desde Moroleón México y muchos saludos besitos a los niños y a todos por allá y también quiero mandarle un saludo muy especial a Bayron Bayron García creo que se llama él también dice que es mi fan número uno él me ve desde Nicaragua creo que es de Nicaragua Bayron un beso y un abrazo a distancia muchísimas gracias por estar aquí siempre por ver mis videos un saludo a tu nena y este y que agradable saber verdad que me ves desde Nicaragua gracias y pues ya hasta aquí ya con este video que ya se hizo muy largo muchísimas gracias por verme y nos estamos viendo en otro video mis picuditas chulas chao chao